Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy, una noticia bastante buena ya que la Operación Hydra ha sido rebajada a mitad de precio Pero esa no es la mejor noticia y es que la han extendido hasta el día 13 de noviembre Eso que significa que todas aquellas personas que no habéis conseguido la medalla de diamante Lo podéis conseguir ahora gracias a Valve ¿Qué os parece esta noticia? A mi me parece muy muy buena pero esto no acaba aquí Atención a lo que se viene Valve ha dicho que el modo de juego más jugado de los 3 que hay lo pondrán oficialmente dentro del juego Esa es una grandísima noticia y también han dicho que los mapas más jugados a final de mes Supongo que se referirá a septiembre porque... no a octubre perdonad Porque esto acaba el 13 de noviembre que lo tengo todo aquí También los mapas más jugados los pondrán de manera oficial dentro del juego Evidentemente los competitivos oficiales son los de siempre Pero además añadirán estos Grandísima noticia por parte de Valve Lo malo que para la gente que ya tenga las 25 estrellas no tenemos experiencia extra No tenemos dropeo Esto es para la gente que no ha podido completar todas las misiones y se ha quedado atrás Así que deciros que estoy muy emocionado porque como pongan en modo 2 vs 2 Y además pongan un Overwatch en ese modo para evitar tanto hack Se puede convertir en un modo de juego que jugará muchísima gente Hemos empezado con una noticia muy buena gracias a Valve Pero ahora le vamos a meter bastante caña ya que han hecho cosas que no ha gustado muchísimo a la comunidad De hecho esta noticia la acabo de poner en mi Twitter Y es que Valve está regalando a la gente de la escena en China una VP miniatura Os voy a dejar las fotos Es una puta pasada Tengo muchísima envidia O sea vamos a ver No entiendo que está haciendo Valve con China Porque Valve está dando los mejores servidores a China Está quitando, bueno eliminando los hackers Es que ahora vais a ver una siguiente noticia que también vais a flipar Y además les regala cosas Por favor Europa, Latinoamérica, Norteamérica Los que han hecho grandes tu juego Piensa en nosotros Porque estoy flipando O sea como no se te ocurre tener estos detalles con la comunidad que te ha hecho crecer Mucha gente dice que Valve está haciendo esto evidentemente Porque China es un grandísimo mercado Y que no es un juego que les guste mucho Y por eso les están dando tantos detalles Están haciendo que el juego sea lo mejor posible Pero los demás no somos tontos O sea necesitamos también que nos cuiden Necesitamos sentirnos queridos Así que Valve la están liando muchísimo con el resto del mundo Y ahora vamos con una noticia que debería ocurrir más a menudo en el resto del mundo Ya que en China la policía ha detenido al mayor proveedor de hacks de CSGO Ojalá el resto del mundo hiciera algo así Porque con 3x como sabéis está inundado de hackers Esto en China no se permite O sea ese tío va a ir a la cárcel Vosotros como lo veis Que distribuir hacks Debería ser penado con cárcel Penséis que no es para tanto Me gustaría saber vuestra opinión Porque esto es un tema bastante pantanoso Pero yo mientras el juego esté limpio Sería una persona muchísimo más feliz Y seguro que muchísima más gente jugaría Siguiente noticia Kakuli ya está 100% confirmado en su equipo Si no sabéis quién es Kakuli Es una persona que ha ganado eventos Utilizando hacks Hablando de los famosos hacks Pues sí esta persona Bex El equipo en el que está Ya oficialmente ha dicho Que forma parte de su plantilla Y tanto la SL como la Dreamhack Le ha levantado el castigo Para que puedan competir en sus ligas ¿Qué pensáis también de esto? Yo pienso que si un jugador profesional Ha ganado dinero utilizando hacks Debería ser baneado de por vida A mí me da igual Por ejemplo lo de Ivy Power que se dejó perder Para ganar skins Hasta ahí Lo podría entender más Pero una persona Que conscientemente ha utilizado hacks Que se ha jugado la imagen del equipo De sus compañeros Que los ha mentido De la gente que les apoyaba Y evidentemente ha ganado dinero con ello Para mí Baneado de por vida Y ahora toca hablar De la nueva caja Ya que muchísima gente No está del todo contenta Con las skins Pero hay una Que tiene algo oculto Chicos y chicas Os hablo de la Glove Un arma azul Pienso yo de hecho Que es la mejor azul de todas Que en estado deplorable Atención Tiene una calavera Escondida Os voy a poner la imagen Porque muchos de vosotros Me habéis dicho Black Esta skin tiene algo escondido Muchísima gente no lo sabe Pues aquí Os lo pongo ¿Qué os ha parecido esta caja? Que son armas totalmente de la comunidad Yo lo he dicho Ya en directo Lo he dicho En las aperturas Pienso que para ser armas De la comunidad Hay muchísimas Muchísimas mejores De hecho he hablado Con uno de los creadores De las skins Que él ha creado Por ejemplo La P250 Y una cosa que me ha dicho Que esto no lo sabía Y lo daba por hecho Y es que Todos los creadores de skins Se tienen que comprar Su propia skin O sea No se la ha dado a Valve O sea Valde es tan raca Evidentemente Les paga una pasta Todo se ha dicho Pero coño Dale la skin Que ellos han creado Por lo menos No se me ha parecido curioso Pero como iba diciendo A mi me parece Que hay muchísimas mejores skins Que las que ha sacado Valve No se en que está pensando Valve Porque como digo Hay creaciones Que son una auténtica locura Y sacan skins Que no nos convencen Y me voy a despedir Con una nueva sección Ya que me gustaría Que hubiera debates En los comentarios Y el otro día Puse un comentario en tweet Porque entré en un debate ¿Vale? Os explico Entré en un post De Reddit De Counter Strike En el que ponía Si Valve Debería poner Overtime En el competitivo En el matchmaking En el que nosotros Jugamos a diario Yo Pienso que sí Pero muchísima gente Piensa que no Os explico el motivo Hay gente que piensa Que no Porque se extendería Muchísimo la partida A lo mejor Hay gente que evidentemente No quiere estar Tanto tiempo jugando Hay otra gente Que piensa que el empate Beneficia a todos Porque que yo sepa El empate Cuenta como victoria O sea no te cuenta Como derrota Así que todos están beneficiados No sé ¿Qué opináis vosotros? Decídmelo en los comentarios Yo estaría a favor Porque a mí eso de empatar No me convence del todo Prefiero o ganar O perder El empate No sé Me sabe a Pues vale Está bien ¿no? Pero No sé Me gustaría saber vuestra opinión Así que chicos y chicas Aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado En los comentarios Quiero veros a tope De esto consiste esta serie Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!